Hola chicos, que va a ser mi teléfono en un nuevo video, estamos otra vez en Black Ops 3, gracias a por, otra vez gracias por nuestro amigo 2715, otra vez vimos que se pasen al canal de él, que lo desplazamos por ahora de Black Ops 3, porque la beta sale de una semana o de unos días para Xbox One y Play 4, muchachos. Este es un gameplay con la nueva M8A1, o sea, es la nueva M8A1 de Black Ops 2, esta es la M8A7, si no estoy mal, o sea así, y es casi igual, revienta ahí demasiado, como lo podemos ver en este gameplay, y es un resultado más o menos bueno, se lo sacó obviamente mi amigo, obviamente yo no me lo tengo, ¿por qué no? Y con todo, ya bajaron la descripción siempre para el canal de Youtube de la descripción, creo que dije lo mismo, pero no pasa nada. Espero apoyen este video como lo hicieron en el anterior, que llegó con 40 y pico vistas y un poquito de likes, espero siempre me ayuden más de 10, quiero que llegue a este video más de 10 más, El menú de Call of Duty, o bueno todo eso, no sé con qué especialidad jugó, o bueno con eso. Infantry down. O bueno, qué arma especial. Nomad requesting UAV. Estaba jugando baja confirmada. Established body matter at 10,000 feet ADL. Aunque perdió la partida, antes les puedo traer algo de... Estos son los mapas que a mucha gente les está gustando bastante. Y bueno chicos, espero que se suscriban si no les gustan. Dejen un like porque si les ha gustado. Espero que se pasen por el canal de BG115. Y dejen un like al video de él. Va a sacar un life pronto de la completa. Bueno, para hablar de ustedes para PC. Recuerden que a tope en el canal. Todos mis, todos los días. Tal vez si puedo, dos videos diarios. Si no pues uno. Ni no. Adiós. Los más videos de la experiencia. Los más videos de las claras. Hostile care package overhead. Hostile HCXD spotted. Hostile HCXD spotted. Outrider KIA. Los más videos de laría. Los más videos de la máquina. Adivised, Hostile UAV incoming. Hostile UAV above. Hostile UAV, Hostile UAV. Hostile UAV. Hostile UAV inbound. Neutral. Adivised, Hostile Hellstorm inbound. Adivised, Hostile UAV incoming. UAV inbound. Hostile UAV inbound. Hostile UAV inbound. Hostile UAV inbound. Hostile care package overhead. Hostile HCXD in your AO. Hostile Hellstorm inbound. Outrider 0. . ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Apostel ubica ombilado... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!